¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa garrunos? Ya no vamos de aquí del hotel, vamos a la playa, no vean el desastre que hay aquí en el hotel en este campo de guerra, que parece que es un campo de guerra, chequen ese nombre, tiradero por todos lados, chequen nombre, es un desastre este cuarto, chequen, todo un desastre, ya nos vamos de este lugar, vámonos a la playa, perdí mil lentes nuevos, lo bueno es que traía estos backup y con los viejos, pero pues ni modo, que vamos a hacer, ya no hay más lentes, espero a ver si veo por ahí para comprar unos lentes, ya vamos a, no se yo que vamos a llegar a Guomar a comprar unas cosas y prepararnos para irnos a la playa, y toda la gente nueva que se ha suscrito, gracias por suscribirse a mi canal, seguirnos, síganme en Facebook, síganme en Twitter, síganme en Instagram, vámonos ya, de aquí, y de aquí de San Antonio quiero decirles una cosa, que recuerden ese edificio, que a mi nunca se me va a olvidar, ese edificio, chequen, aquí, ese mero edificio, no se les olvide, cuando ya les platique unas cosas, sepan que edificio. ¿Qué pasa gente? Ya llegamos aquí al mar, se ve muy borroso mi lente, no se que le pasa, vámonos al mar, a dar una vuelta, chequen, ya lista para la playa, ahí está, no se ve muy borroso mi lente, ya está, 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 que pasa gente aquí estamos seguimos aquí en el mar señores en lo mejor del mar señores estas aguas que la naturaleza y dios nos dio venganse a Corpus vamos un poco más a lo hondo nosotros vamos a ver si se pone hondo se pone más hondo las olas la estamos pasando super bien aquí estamos ya por aquí se está hondo y hay muchas olas vamos a poner en cámara no 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 pasa gente en youtube que pasa agarronos aquí andamos en el mar disfrutando de una buena tarde pues prosigamos no 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 La cabeza, vétala ¿Quién es mi papá? 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 ¿Qué tal para despedirnos de aquí? Le damos de comer a estos pájaros para que se acerquen Así que sí Vámonos ¿Ya cuántos pájaros tienes aquí? Ya nos vamos de aquí, de la playa Ya nos vamos ¿Qué pasa gente? Ya llegamos aquí al hotel Ya llegamos aquí al hotel, ahora sí vamos a tener que cambiarnos rápido para podernos ir al cine 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y nos vamos a cambiarnos Ya regresamos gente de nombre en 5 minutos que nos cambiamos todos Bueno ya llegamos al cine Ya llegamos al cine, como ya saben que no podemos grabar dentro del cine, nos vemos ahorita un ratito, ahorita les digo que tal está la película, llegamos al cine Come on Max, I gotta go Welcome my dogs This is Duke He's going to be your brother Is it? Oh no ¿Dónde está Max? Oh, oh, help me Nobody can help you What's that? Password Don't ask the leader for the password Secret life of pets I'm home, Leonard Were you a good boy? ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? Ya salimos del cine, la película está súper suave, la película, está súper emocionante Vayan a verla ¿Te gusta la película? Sí, está súper súper suave ¿Les gustó la película? Sí Súper divertida Así que vayan a ver la película de pets Bueno, pues ya vamos al hotel Ya se hizo noche, ya vamos al hotel, ya salimos del cine Ya hay que prepararnos para mañana regresarnos Ya saben, gracias a todos por seguirnos en las vacaciones Síganse suscribiendo a mi canal Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram Y nos vemos en el próximo vlog Dios les bendiga Y adiós Bye, bye ¡Ay, baby! Iatan ¿Qué? ¡Gracias!